Te pones loquita de noche, te gusta salir con la amiga Hola, ¿qué tal? ¿Tiene algo nuevo para ti? Sí, ya tenemos fecha. Este domingo 6 de noviembre te esperamos en el Amfiteatro a partir de las 3 de la tarde. Y tendremos... Concursos, juegos, ayuda social, diversión y entretenimiento, y muchos premios. Esto será espectacular. No te lo pierdas. ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?